El Departamento de Policía de Valle se presentó a informar que en el municipio de Toro Valle, en un establecimiento comercial ubicado en el sector de la galería de este municipio, se presenta el homicidio de tres personas que fueron ultimadas con arma de fuego por unos sujetos que se movilizaban en dos motocicletas. En este mismo hecho resultaron lesionadas tres personas más, quienes se encontraban departiendo en este establecimiento y fueron trasladadas a centro asistencial y no registran gravedad. Se designó un grupo especial de investigación criminal e inteligencia articulados con las Fiscalías de la Nación para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. Asimismo, se ofrece una recompensa hasta de 30 millones de pesos por información que permita la identificación y la captura de estos criminales. Cartago y el Mundo se informa con Noticias El Norte Hoy.